Hola parceros, ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, Los Maestros del Miscle, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estén donde estén también un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmos. Y un super agradecimiento a todos los miembros y suscriptores del canal. En especial a mi parcero y amigo Shitty22 y un anuncio especial, un saludo especial a Paulita Cuatrita, la sobrina de la legión, el OZO. De verdad, gracias por tanta compañía y tanto apoyo. El día de hoy no te traigo el guiño guiño de la semana, puesto que hemos tenido un serio problema con nuestro informante, el chino pendejo, el cual al parecer se pegó una pea, se metió una borrachera de carajo o algo raro está pasando con él y se está dando en la cabeza. Pero de todos modos, tenemos ciertos indicios y ciertas pistas para cuál será el próximo banner que se nos viene para la semana del 17 de agosto del 2022. Así que si quieres y puedes de una manera muy bocosa, muy alegre, muy divertida, te invito a que me acompañes a ver el siguiente video. ¿Y cómo arranca esto? Me manda el chino pendejo y les cuento las pistas. El video es este, él llega, arranca, me dice Galva, Pandora y Caín de Géminis, temática los cambas. Sale corriendo, pasa por todas las 12 casas como lo estás viendo aquí y al final del video, él me da otra pista. Me dice, ojo con esto, ojo con esto, cuando llega skin de Pandora para la próxima semana. Esas son las pistas que tenemos. Entonces, el chino pendejo me dice que vamos a tener a una Pandora, vamos a tener a Caín, estamos con la temática de los cambas y aparte de eso se nos viene, guiño, guiño, ojo con esto, la skin de Pandora. Me imagino que será de Pandora de los cambas. Entonces, vamos a partir el video con dos conclusiones. La primera, que vamos a tener el regreso de Pandora de los cambas más Caín de Géminis o que vamos a tener a Pandora comandante con Caín de Géminis, el cual me trae un muy mal recuerdo, puesto que con esta información hice un guiño, guiño errado, del cual pedí disculpas y pues reconocí el error. Entonces, dos posibilidades para la próxima semana. Pandora de los cambas, regreso, regreso muy prematura, con Caín de Géminis o la Pandora comandante más Caín de Géminis. Todo esto, la próxima semana acompañada con un skin de Pandora. ¿Cuál es la única skin de Pandora que falta llegar? La skin de ositas, de los ositos de Pandora de los cambas. Eso es lo que yo creo. Ahora, Galva, ¿tú qué crees que se va a llegar? Yo creo, y le doy todos los créditos a mi parcero San Pomioli, que de pronto tendremos el regreso, ojo con esto, del Destros de Géminis que no ha regresado. Entonces, como oficial, entre paréntesis, dado por el chino pendejo, una Pandora más Caín más skin de Pandora. Y lo que Galva de pronto quiere o necesita que llegue es el Destros de Géminis. Espero que esta temática del video con el chino de pendejo lleno de alcohol, lleno de quién sabe qué cosas, corriendo por todas las 12 casas, cayéndose, levantándose y dándonos estas pistas tan abstractas, sea de tu diversión. Y de verdad, esta vez, me perdones no poder hacer un guiño guiño al 100% y tener que traerte la rutina del chino pendejo por las 12 casas lleno de alcohol y ebrio. Espero que te haya gustado. Sin más, me despido de todos y te invito a la segunda parte del video para que conozcas esta super noticia. Bueno, mis amigos, mis parceros, mis hermanos, el día de hoy quiero darte esta super noticia. Le damos la bienvenida a este nuevo título, este nuevo juego, Dragon Trail, el cual estará disponible para la versión global el día 24 de agosto. Y quiero que le eches un vistazo, puesto que este videojuego es un juego de mundo abierto, que está disponible para descargar con nosotros, con Huawei AdGuard España. El cual, el día de hoy, te lo trae con un super, super sorteo. Y es que te vamos a dar premios de pre-registro y pre-reserva para que tú, siguiendo las instrucciones del video, puedas descargarlo. Puedas empezar a gozar de todos estos beneficios al estar con Huawei AdGuard España, que como te lo he dicho siempre, es muy sencillo. Simplemente descarga, instala, configura arriba en España y disfruta. Está disponible para todos los dispositivos Android y para pagar por medio de Paypal. ¿De qué se trata esto? Dragon Trail es un juego de mundo abierto, al estilo del Final Fantasy. Para todos los amantes de este juego, yo ya estoy enganchado, tengo la beta. Te voy a dejar la beta acá, en el enlace de la descripción del video, para que puedas descargarla. Y esto tiene un super sorteo, el cual lo vamos a inaugurar acá, en el canal de los maestros de Almizcly. ¿Cómo participas en el sorteo? Pues muy sencillo, me vas a dejar a mí, en este video, un comentario positivo con el hashtag Huawei AdGuard España, más lo que quieras decir. Y luego de esto, vas a enviar una screenshot del pre-registro a la comunidad de Dragon Trail, que vamos a crear en Facebook. También la voy a dejar aquí, para que tú puedas ahí, mandar el screenshot de tu comentario. Luego de esto, cuando ya el juego se entregue, vamos a escoger un ganador. Ojo con esto, y lo vamos a anunciar en el canal. Va a tener un super premio, super premio. El ganador tiene que también estar en el Discord de Huawei AdGuard España, y buscar el administrador. O me busca a mí, para obtener el cupón. Así que va a ser un cupón, más o menos como de 50 euros, para que tú lo puedas usar en el juego que quieras. Así es, por eso te lo estoy colocando aquí, porque lo vas a poder utilizar donde quieras, y vas a poder ganar. Entonces, siga las instrucciones que ves en el video. El juego es muy divertido, es muy chévere, engancha mucho. Y retoma todas aquellas épocas de los Final Fantasy, y de los juegos de mundo abierto. Para lo cual, te invito a que le eches un vistazo. Descárgalo, instálalo, recuerda, con Huawei AdGuard España, obtienes los mejores premios y los mejores beneficios. Yo, personalmente, ya estoy jugando la beta a este juego. Y verdad, me gusta mucho, porque soy fanático y amante de esta clase de títulos. Si tú tienes por ahí tiempo libre, y si quieres empezar a ver otras opciones que complementen a Sansella, y que complementen los juegos que tienes, pues este es una gran opción. En nuestra sección, Descubriendo Nuevos Mundos, te presento Dragon Trail, descargado, instalado, y empezando a ganar premios con Huawei AdGuard España. Sin más, me despido de todos, diciéndoles gracias totales. Sean felices, Galva les dice ahí. Hasta la próxima, nos vemos.